Abrazame Abrazame En esta misma visión No sé una vez Nos olvidamos de tu voz Abrazame Vivamos este instante hoy No tengas ganando tu cuerpo Dame tu adiós Que dices de Amar que por un día Y nada más Esperando El sol Y tu partida Si te vas Con las cantorinas Por favor Quiero excluir Que mi partida Oh Que se ponga el sol Oh La noche La noche Esa es la noche Abrazame ¿Qué hacer? Dos veces un minuto más Abrazame Y búscame Y búscame la oscuridad ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No tiene un minuto más Nada más Esperando el sol Y tu partida Dile más, por favor, quiero destruir mi vecina, oh, segunda y dos.